Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor semanal. Leo, si tú no escuchaste lo que tenía que decir acerca del día de hoy, que es un día súper importante, que para eso está el abre caminos de la audiencia, echar un vistazo a la lectura de ayer, que todo lo que tengo que decir se dice al principio del vídeo porque son cosas importantes que hay que saber acerca del día de hoy, y que no hay que dejar escapar ninguna energía de portal. Así que bueno, Leo, vamos con tu lectura y empezamos como siempre por Leo, que ya está en relación, recordando que en esta ocasión puede que sea espejo, lo que significa que le esté aplicando a la pareja y no a ti. Vamos allá, Leo. Ha caído la carta de la reina de oros, el caballero de espadas, el rey de oros, el seis de espadas y tres de oros. Vamos allá, Leo. Vamos a sacar unas cartitas de este oráculo, a ver qué te dicen Leo en pareja para esta semana. El reloj, ¿vale? Aquí hay alguien que necesita de su tiempo para adaptarse, para cambiar de su manera de ser, para, no sé, para algo. Alguien ve que en esta situación necesita de un tiempo, y esto no estoy diciendo como de una pausa, esta relación necesita de una pausa, que a lo mejor es esto, pero no estoy hablando de esto. No sé, a lo mejor es una pareja nueva, a lo mejor se están aplicando cambios y alguien aquí necesita de tiempo, pero claramente esto está hablando de cierto avance. La otra carta es del ataúd, y aquí estamos hablando de un final con el fin de un comienzo nuevo. Alguien aquí está yendo a la siguiente etapa, viviendo mucha energía de evolución y mucha energía de liberación también. Y la otra cartita te está hablando de, claramente, aquí hay alguien que empieza a trabajar un poquito en su autoestima, en sí mismo, lo que necesito, lo que me merezco. Y claramente se está hablando, se está hablando en esta relación con el fin de ir a la siguiente etapa en conjunto. Empezamos, lo que llama la atención en esta lectura es que tenemos a la pareja perfecta. Perfecta. Tú, como la pareja, signo de Leo, estáis vibrando en una energía muy terrenal. Estáis enfocándoos ahora mismo en un cambio económico, laboral, cada uno por su lado, pero al mismo rato en conjunto, porque aquí sí que tenemos una energía de hacer las cosas en equipo. Una reina de oros que está observando, que está adorando su moneda, que está viendo que está evolucionando esta relación, está observando, observa lo que realmente ve, que está recogiendo como una cosecha de todo lo que le ha dedicado, ya que una reina de oros es la que cuida, la que alimenta, la que nutre, ¿vale? Una energía bastante buena y está consiguiendo esto pues con mucho orgullo. La energía de esta energía de caballero de aires, estamos hablando de cambios, estamos hablando de comunicaciones, estamos hablando de cosas que a lo mejor no se pueden llegar a tolerar en esta relación o en algo y se están llegando a decir. La manera de hablar es muy impulsiva, por lo tanto, lo único que te están diciendo con esta carta es mucho cuidado con cómo se están diciendo las cosas, porque un caballero de aires muchas veces que tiene la idea de que está haciendo lo correcto, lo justo, pero como subconsciente es un ocho de aires, que en realidad lo que quiere es irse de esta situación, de esta cosa y ya está. Con el rey de oros, hablando del rey de oros en una relación, es la máxima energía de la evolución, del equilibrio, es una energía de alguien que está casado o casada o al menos este es su plan, estar en esta relación por mucho tiempo, por lo tanto, sí que está considerando los cambios a pesar de su terquedad, a pesar de que a veces le cuesta, porque ambas energías ya tienen aquí una estructura y como que el adaptarse el uno al otro, la una a la otra, su estilo de vida, su rutina y todo este tipo de cosas es lo que cuesta y por eso a lo mejor está esta energía, del caballero de aires, sea como sea, al fin y al cabo es mucho mejor que una energía de represiones, que una energía de que no tolorea, no aguanto esto y me voy, por lo tanto hay una cosa de equipo. El seis de espadas claramente nos está hablando de que algunos de vosotros y muchos vais a estar haciendo cosas fuera de la rutina, vamos a salir a cenar, vamos a ir a caminar, vamos a hacer algo y esto va a ser como una sorpresa, de repente, Ale, ¿qué te parece si hoy vamos a cenar, no sé, afuera o vamos a hacer algo o lo que sea? Esto es un cambio de rutina con el fin de que necesitamos irnos de estas aguas un poquito turbias y llegar a una tierra segura y trabajar juntos o juntas, por lo tanto esto es una energía de colaboración, esto es alguien que está yendo al siguiente nivel, esto es alguien que está haciendo arreglos, se está haciendo, pues vamos a decir, modificaciones en sus horarios, en su estilo de vida, a pesar de que le va a costar porque necesita de tu ayuda también o viceversa, y ya que estamos hablando también de una disciplina, aquí hay alguien que necesita de una disciplina, que te diga qué vale, va, por ejemplo, a partir de ahora voy a estar un poquito más con los niños o lo que sea, puede hacerlo un día o dos y después vuelve a la vieja rutina, por eso se necesita de una disciplina, que es pues que me dé una orden y que tenga yo la capacidad de seguir esa orden que al final cae y al cabo me la di yo. Tengo unas energías buenas, tengo unas energías buenas, signo de Leo, a pesar de que, no sé, aquí hay alguien que está realmente, que piensa su mente, es como, es una energía de jefe, de jefa, por lo tanto es como que por mucho que te diga voy a desconectar, no puede desconectarse, es que le es imposible, le es imposible desconectar, así que bueno Leo, pero al fin y al cabo se está viendo pues una calma y armonía y el querer evolucionar en conjunto. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, ya nos iremos con los Leo solteros, que no están en ninguna relación y en el caso de que tú no estés conociendo a nadie y la lectura de hoy no te esté aplicando, voy a estar subiendo esta semana las lecturas de tu siguiente cita, que va a ser, pues mira con quién será esa siguiente cita con la descripción y todo. La energía de Sagitario por si te dice algo, el 8 de oros, el rey de espadas, el 8 de copas y la reina de copas. Vamos a sacar unas cartitas de este oráculo, signo de Leo, a ver qué nos dicen, Leo soltero, Leo sol, luna ascendente y venus, Leo soltero. Una taza de café, ¿vale? De quedar con alguien, con el fin de hablar, con el fin de charlar, puede que no sea ni café ni nada, sencillamente el quedar. Para hablar con el fin, pues vamos a decir de disfrutar un poquito de cierto momento, por lo tanto aquí hay alguien que disfruta al estar a tu alrededor y en tu vida, que tú lo veas como tal o no, eso ya es otra cosa. Una energía de cita, conocer a una persona nueva o sencillamente el quedar con una persona de repente, pues mediante estas quedadas, estas, no sé, una cita o lo que sea, descubres cosas nuevas en este hombre o esta mujer. Y la energía de la palmera, es, no sé, una energía de seguridad, una energía, vamos a decir, de evolución, una energía de insistir y una energía de flexibilidad, ¿vale? El adaptarse también. Bien, empezamos por la energía de Sagitario y la energía de Sagitario es la casa número 9, cosa que nos va a afectar mucho en estos días largos porque ya estamos llegando a la etapa de Sagitario, por lo tanto, pues oye, ¿qué tiene que ver con esto, vale? Cosas de creencias, de viajes largos, de cosas que tienen que ver con las religiones y todo este tipo de cosas. Dejando esto aparte, nos viene a hablar de esa mejor amistad de una persona muy arraigada a ti, de una persona que se considera, pues, tu amiga o sencillamente que está en una tierra lejana. La energía de Sagitario, como en relaciones, no viene a ser una energía de relación-relación. Esto es como muy lento. Cada uno en su casa, cada uno en su país, cada uno, pues, a su bola, poco a poco, ¿vale? Con una energía del 8 de oros. Una energía del 8 de oros es una persona que realmente se ve totalmente absorbida por su situación económica, laboral. No es una persona, esto no es una energía muy amiga de las relaciones amorosas porque claramente esto es una persona que pasa un poquito de lo que está a su alrededor porque tiene su energía totalmente enfocada en algo, pero también es una persona que te quiere conocer, ¿vale? Que puede, a lo mejor que sea, esta es tu energía de llegar a hacer las cosas con cierta, bueno, poco a poco y prudencia y todas estas situaciones. Ahora, tenemos las energías de un rey de espadas como una persona. Esto es una persona emocionalmente hablando, pues, no viene a ser súper afectiva pero que claramente se deja llevar por la justicia de estas situaciones. Como no estoy viendo que esté recibiendo nada a cambio, no estoy viendo, o sea, que esto a lo mejor está pasando desde hace mucho tiempo porque tengo las energías lentas como una tortuga. No estoy viendo que estoy recibiendo nada a cambio y me voy. Aquí hay alguien que se va y más con este 8 de copas, me voy. Mucha gente dice, ¿se escapa? No se escapa porque es una energía de aguas, es una energía lenta, es la energía de una persona de un 8 a un 8. Claramente se tiene que tomar una decisión. Es una estructura emocionalmente hablando no muy equilibrada. O falta mucha cosa o sobra mucha cosa, por lo tanto, me voy. A pesar de que emocionalmente hablando sigo en esta relación, claro, porque las cosas no se llegan a cortar de un rato a otro, por lo tanto, me voy. ¿A qué? A una reina de copas. Necesito, fíjate cómo vienen aquí las cosas. Esta chica ya sea hombre o mujer, aquí da igual, la otra parte sea hombre o mujer, aquí da igual, está sujetando una copa y se va con su copa a averiguar qué es lo que siente, qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando en esta relación. ¿Vale? Viene a ser la situación de manera física, mediante las acciones y todo esto. Yo ya me he ido, que emocionalmente siga en esta conexión, pues oye, las cosas se necesitan de su tiempo, pero que las cosas aquí con la energía del rey de aires se han hablado, se han explicado, te he escuchado, tú me has escuchado, pues ya hasta se acabó. O a lo mejor me has escuchado hace 8000 años, pero ahora es cuando llevo la acción a cabo. Y tiene mucho que ver con lo que dijimos ayer en las lecturas. Pues mira, esta persona más adelante, a esta persona la tengo regresando con unas energías, pues un poquito de frialdad emocional, porque se siente emocionalmente hablando fría. Porque esto pasa cuando tú retiras tu atención de una situación y más cuando hay alguien implicado, esa situación te persigue. ¿Vale? Una energía de victimismo y esto y lo otro. Pero yo por lo que veo es que, Leo, aquí estás dejando un tipo de vacío emocional importante en su vida. Porque has estado a lo mejor durante mucho tiempo y de repente dices, ya está, se acabó. A lo mejor esta persona ya ni está, ya ni os habláis, pero que ha habido ahí una conexión fuerte. Y se sentía, se sentía tú a ellos y ellos a ti. Por lo tanto, se corta, se termina, se finaliza y ya les han se acabó. Así que, Leo, a partir de ahora, pues no sé, llegarán cosas nuevas. Se necesita de un rato en el que una persona aquí o tú necesitas averiguar qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú quieres y si realmente aquí hay mucha gente, yo lo digo, con esto ya finalizo, hay mucha gente que decide vivir su vida de manera libre, corta los lazos energéticos y sigue. Y si con este hombre o esta mujer más adelante va a haber algo, pues ya se verá. Pero hasta que llegue, pues yo me voy. Yo que esté, tengo que hacer más cosas, tengo que estudiar o trabajar, tengo toda una vida, toda una vida. Y hay otra gente que dice, no, 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 hay que sentirlo todo, hay que sentirlo todo, hasta con las llamas gemelas, hasta con todo. Es que si tú has hecho aquí, no sé, si tú has iniciado o si tú has hecho aquí una conexión, un lazo energético, tienes que sentirlo todo, hasta sus penas y dolores y ansiedades. Aquí queda en el autoestima, es que es así, en su autoestima, en lo que se quiere una persona, en lo que se valora, en lo que, lo capaz que se ve, lo abierta que se ve a poder conseguirlo todo. Porque si yo elijo, como yo lo veo, que no es una verdad absoluta y es lo que veo y estoy convencidísima de ello. Pero yo, si yo elijo a una persona, a una conexión, a lo que sea, como un enfoque total de mi vida, por muy espiritual que sea eso, ¿vale? Es porque estoy camuflando todo lo demás, porque estoy llegando a volcar todo lo mío, que no viene a ser muy bonito en esa conexión, ¿vale? Porque por muy espiritual que sea una situación, no te tiene que parar la vida. O sea, ya que hay alguien que estuvo, porque es la reina de copas, hay opciones, está en una etapa de autoanálisis, que digamos, pero es una etapa o una eternidad. Una etapa que, a lo mejor, que te dura una tarde, te dura una hora de averiguar qué es lo que uno siente, o que te dura aquí cuatro años. Quiero sentir, quiero averiguar, quiero intuir. Esto es cada uno, ¿vale? Esto es lo que es, ¿vale? Entonces, Leo, y más, que estamos ahora en una etapa importante, y más del 22 de hoy, así que las cosas son como son. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao, Leo.